MECALOPOLIS MECALOPOLIS Sí, totalmente confirmado. Llegamos para ustedes a Llanes, Valle de La Cima, en Amarqués, Estado de México. Sí, totalmente confirmado. Llegamos para ustedes a Llanes, Valle de la Cima, en Amarqués, Estado de México. Los símetricos de radio divisionados de la República Mexicana, en su 30 aniversario de la 60 edición. Convimiento Nacional de Cacismo Ya nos vemos Próximo día 25 de noviembre La presencia de Daniel Mereza Caballero Amistad Caracas Amistad Caracas Amistad Caracas Hola que tal mis grandes amigos Nos ven con pasando Y con sus amigos Y con sus amigos Amistad Caracas Y miren que nos vemos Próximo día 25 de noviembre En el Valle de la Cima Allá en la Marqués Estado de México Todo el comentario Confirmado para ustedes En el cual estaremos Llevando a cabo Un evento por parte De la Alianza Meganópolis Ya que tiene el honor De presentarles a ustedes Invitarlos a ser el evento De los 8 minutos De radio aficionados De la República Mexicana A festejar su 30 aniversario Y la 60 edición Movimiento Nacional de Taxistas Y por supuesto Tendremos Sorpresa Tendremos luchas Ya que se va llevándose A cabo lo que viene siendo La semifinal De Mini Estrellas Lucha extrema Por Orgullo Lo dicho más Próximo día 25 de noviembre Toda la gente Se invita Ese próximo día 25 de noviembre En el Valle de la Cima En el Marqués Estado de México Todo confirmado Mis amigos Compartete Tu amigo Servidor Adil Pérez Avizal Caracas Todo confirmado Alianza Meganópolis Tiene el honor De presentarles a ustedes Un evento especial De consumitristas De radio aficionados De la República Mexicana Su 30 aniversario Y la 60 edición Movimiento Nacional De taxistas Y la Alianza Meganópolis Allá nos vemos Todo confirmado La presencia De Daniel Pérez Avizal Caracas El caballero 25 de noviembre Allá nos vemos En el Valle de la Cima La Marqués Estado de México Sufriendo Prefiero Que ya me muera Pido a Dios Que ya me lleve De gritar Amistad Caracas Amistad Caracas Des Fixas Capacabpa Ah Oh 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 ¡Gracias!